sus cámaras por favor bien Jonathan Rodríguez buenos días profesor buenos días cuénteme cuál es el concepto que tiene con respecto a estas habilidades blandas qué opinas bueno pues yo creo que hoy en día bueno desde mi perspectiva por decirlo así las habilidades blandas por ejemplo como le decía al muchacho más que todo va impregnado en los jóvenes que se pegan mucho más en la tecnología entonces diría yo que más que todo es como buscar o sea cómo generamos el mundo o sea cómo lo explicaba cómo se puede generar cómo se puede cambiar teniendo en cuenta las bases pues tener una prosperidad justa o bueno las competencias sería como tener una buena empatía una perseverancia en ese sentido pues para que las personas no vayan como a pegarse tanto tanto a la tecnología y más que todo los jóvenes hoy en día pero no entiendo cuando cuando su merced habla de impregnados a la tecnología ¿a qué te refieres con eso? pues más que todos los jóvenes hoy en día no utilizan muy bien la tecnología sino sería como en base a que desarrollen una tecnología diferente no logro captar la idea que tu merced quiere dar yo no tengo o sea por ejemplo profe hoy en día los muchachos no utilizan por decir muy bien la tecnología entre comillas claro que hay muchos exactamente pero entonces ahí lo que uno puede decir es que por ejemplo los jóvenes desarrollen una buena tecnología y la utilizan adecuadamente ¿y eso qué tiene que ver con las habilidades blandas? pues yo creo que como por ejemplo que los jóvenes busquen como tal vez no sé una preservancia en eso tal vez pues para que utilicen una buena tecnología hoy en día yo lo yo lo vería de una manera diferente no sé qué opinan ustedes precisamente una de las cosas que que yo personalmente veo con el uso excesivo de la tecnología es como mi percepción ¿no? hoy día la gente los muchachos están muy como apegados muy metidos en la tecnología toda esa como que cuando están como su merced decía Jonathan cuando están impregnados de tecnología como que olvidan o dejan de lado ciertas habilidades blandas o ciertas competencias blandas como es la comunicación pues porque un equipo no le responde ¿sí? un aparato celular no le responde le responde pues porque hay interacción en cuanto al chat pero pero no hay una interacción social enmarcada en el respeto en la en 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 cómo nosotros sentimos ¿no? muchas de las cosas que se han perdido con el uso de la tecnología es precisamente lo que es la comunicación social el abrazo la empatía la perseverancia que tiene que ver pero más que todo con las integración la integración social yo lo veía pensé que pronto se estaba viendo por ese lado Jonathan de que decía de que en la medida que las personas los muchachos los adolescentes y adultos jóvenes están arraigados a la tecnología pierden un poco no un de habilidades blandas que hay que rescatar necesitamos que las personas no solamente manejen la tecnología pues porque el mundo es netamente cambiante y la misma sociedad y el mismo mundo lo está exigiendo que tenemos que manejar un poco todo este tipo de tecnología pero que lo hagamos de una manera equilibrada sin que se pierda esas habilidades blandas yo pensé que ibas por ese lado Jonathan pues sí 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 señores es algo así también y pues profe también como usted lo dice hoy en día pues con esto de la virtualidad hay muchos jóvenes que no salen de sus casas o sea se la pasan y es encerrados no tienen esa comunicación no tienen como no salen con sus amigos se la pasan totalmente todo el día pegados al al computador por decirlo a la tecnología no ok sí si realmente con esta con todo esto que estamos manejando hoy día se tienen muchas ventajas pero también se pierden otras cosas que es lo que uno dice necesito que una persona se integre socialmente es que pasa es que mi hijo o mi sobrino o mi primo son bastante asociales son bastante introvertidos pues con todos estos espacios pues lógicamente no desarrollan adecuadamente esa socialización entonces la idea es de que no se compenetren tan de lleno o únicamente eso sino que tengan otros espacios para que precisamente puedan desarrollar esas habilidades blandas para que se conozcan para que tengan ese autoconocimiento y esa autoconfianza y esa automotivación y esa autoestima todos los autos que ustedes quieran pero que se tenga la posibilidad de manejar un poco pues como a la persona como tal o sea no a la máquina no a lo tecnológico sino en general a todo Lorena gracias Jonathan te agradezco Lorena Chávez ¿qué opinas tú de nuestro tema de política? Hola señorita ¿cómo estás? Pues no sé yo siento que pues sería como la capacidad para relacionarse con las demás personas tener como un buen trabajo en equipo no sé qué más tener buena disposición para pues hacer las cosas y ya no sé qué más ¿tú cuál consideras Lorena qué habilidades tienes tú habilidades o competencias blandas? ¿cuál crees tú? Pues yo tendría como la capacidad para relacionarme con las personas y tener buena disposición ¿eso te acompaña en las habilidades blandas? sí Tomás ¿cuál es tu opinión Tomás? ¿se me escucha profe? sí sí me escucho perfectamente ¿cómo tener valentía para actuar? para que se entienda lo que voy a opinar y decir y se vea que si tengo empoderamiento cuando voy a decir algo ok que tengas confianza que tengas confianza a la persona sí pues se le vea seguro me parece me parece que si yo tengo si yo voy a colocar a alguien que tiene mucho conocimiento en un cargo en especial o específico pero carece de confianza así tenga todo el conocimiento del mundo esa pérdida de la confianza esa carencia de la de confiar en sí mismo hace que tenga unos resultados supremamente negativos porque si no tiene confianza pues le va a salir mal no no claro no confía no se atreve a tomar decisiones no se atreve a lanzar ideas no se atreve absolutamente nada la idea es tener como como un balance muy muy adecuado con respecto a las habilidades blandas y a las habilidades duras ¿sí? vuelvo y repito nada sacamos con tener una persona que tiene una gran cantidad de títulos en la pared pero carece de esas habilidades blandas pero la idea es que es lo que pretenden ahora las organizaciones tener esa posibilidad de equilibrar de tener esa equidad con respecto a lo que es las habilidades blandas junto con las habilidades duras pero son más importantes y eso sí hay que tenerlo claro son mucho más importantes las habilidades blandas hoy día que las habilidades duras porque es más difícil conseguir una persona que tenga habilidades blandas porque es más fácil conseguir personas que tengan habilidades blandas entonces eso es lo que pasa muchachos bueno me llegó un nuevo listado vamos a ver si está completo ah bueno pero antes antes que nada en la sesión 10 de la plata del programa en la sesión 10 hay una guía para establecimiento del empoderamiento más o menos creo que ese es el nombre que hay aquí pero está en la sesión número 10 necesito entonces que con base en eso guía de empoderamiento personal se llama guía de empoderamiento personal y profesional aunque esta esta guía está dirigida hacia las mujeres no quiero que los muchachos se sientan desplazados ni relajados la pueden responder también entonces yo quiero que ustedes respondan a esa guía de empoderamiento personal y profesional ok de tal manera yo ahorita lo voy a subir a la plataforma en la carpeta donde ustedes ahora en la tarde lo hago pero quiero que respondan y lo lo suban a la carpeta ya saben por favor en pdf y van a a trabajar esta parte de lo que tiene que ver con la autoconciencia el poder el empoderamiento la resiliencia que hace parte de las habilidades blandas y hace parte del empoderamiento entonces por favor ahorita más adelante vean vayan a la guía a la sesión 10 y ahí van a encontrar herramientas para el empoderamiento personal y profesional quiero que por favor lo resuelvan aunque va dirigido hacia las mujeres también quiero que lo trabajen ustedes muchachos para que nosotros podamos empoderarlo lo que pasa es que en los últimos años se ha trabajado muchísimo como la igualdad de género porque pues en esta sociedad en que estamos que es una sociedad en cierta manera machista hay una gran diferencia entre lo que son los derechos hacia la mujer y los derechos hacia el hombre entonces por eso hay esta guía pero quiero que lo trabajemos en igual de condiciones que tanto para los muchachos como para la señorita entonces yo se los subo solifica les creo la carpeta para que lo vayan trabajando bien ya está calificado el parcial ya está calificado el trabajo hay algunos trabajos que no se lograron abrir los archivos que ustedes enviaron algunos no se lograron abrir por el formato que ustedes lo licenciaron ahí les coloqué pues lógicamente pues ahí está la nota de uno pero necesito que ustedes revisen y me digan me lo digan porque o si no pues quedará esa nota y está la nota pues también del trabajo que ustedes tienen de lo que tenían que hacer con respecto a esas preguntas del capítulo 2 y por último mañana les voy a decir a ustedes cuando cuando tienen que hacer una primera presentación de lo de la la empresa que ustedes están creando que no los coja la tarde porque el tiempo ya lo que pasa recuerda que yo a usted le había escrito por whatsapp lo de mi compañero y qué pasó al fin profe él no me contesta y hoy no se conectó a la clase de la profesora rocío no sé si en este momento estará conectado que es Daniel Maldonado no lo veo está Daniel pero no Daniel Maldonado no es Daniel Maldonado Silvia tú sabes algo al respecto Silvia de este muchacho no no señor quieres por favor comunicarte con él y le preguntas si fue que se retiró o algo y le comentas bueno me comentas me mandas un whatsapp desde tu correo desde tu desde tu whatsapp no en el grupo sino en el whatsapp y ya miramos entonces ya miramos señorita Charon a ver qué qué hacemos bueno listo profe bueno espero esa esa respuesta ahorita mismo Silvia en el transcurso de la si te responde o no en las siguientes dos horas o algo bueno entonces sí señor ok entonces muchachos por hoy hemos terminado hoy terminamos temprano entonces revisen sus notas por favor revisen sus notas listo bueno muchachos un feliz día listo profe muchas gracias muchas gracias chao gracias profe muchas gracias hasta luego chao hasta luego chao chao Gracias.